Este tema, lo agradezco a todos ustedes, será dedicárselo a otra persona, una persona que le debo todo, desde la vida, la vida, lo que le debo la vida es la muerte. Esta señora, cuando era 29, tenía 2 años, me tuvieron que operar de emergencia, y si ella se hubiese quedado en un mundo de esperanza, yo no estuviera hoy aquí. Es una mujer maravillosa, una gran madre, una mujer que ha tenido luchadora, emprendedora. Siempre la pongo como espejo de vida para las personas. Después de que murió mi padre, ella agarró a sus 3 muchachos, y luego entonces, sin esperar tan humana, de nadie, que necesite. Madre, esta casa es para ti, y quisiera, mamá, que me venga a bailar. Gracias. 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 Gracias.